Llevan toda la semana esperando este día, alumnos y profesores del Colegio Las Tejeras de Alcantarilla han trabajado en las aulas para encontrar soluciones y formas de prevenir la violencia de género. Una forma de concienciar a los más pequeños basada en la igualdad y de transmitirles un mensaje muy claro. Niños y niñas, profesores y profesoras, padres y madres, hombres y mujeres, todos somos iguales. Por eso los pequeños de infantil y primaria han formado dos grandes lazos humanos en el patio del centro. A los que han dado colorido con globos de color morado. Allí ha estado también el alcalde del municipio, Joaquín Buendía. Juntos han entonado un canto a la esperanza. Las jornadas han terminado con la suelta de los globos. Recuerdo a las 48 víctimas mortales por violencia de género en nuestro país, en lo que va de 2015.